Buenas noches, Mariel, buenas noches, Alan Paul y a todos los televidentes en todo el territorio nacional. En efecto, lamentable, casi a diario se están reportando incendios forestales en Ciguatepeque y a esta hora de la noche todavía hay un enorme incendio voraz en una reserva forestal, esto en la calle que conduce de la carretera internacional CA5 a Potrerío, Ciguatepeque. Aquí la zona es bastante boscosa, es imposible que adentren las unidades del Cuerpo de Bomberos y también que ellos puedan trabajar a esta hora de la noche. Será hasta mañana que el Cuerpo de Bomberos estará ingresando a esta zona y mientras tanto pues hay lamento, verdad, por parte de toda la población porque son cientos de hectáreas de bosque las que se están quemando a esta hora de la noche. Compañeros, con este informe lamentable sobre incendios forestales en Ciguatepeque retornamos a estudios de HCH Televisión Digital.